Muy buenas a todos chicos, y bueno, hoy juega el Barcelona, hoy juega el Barça en Champions contra el Fenerbahorios y vamos por supuesto a hacer la previa posible 11 y mi pronóstico, así que venga, vamos a ello Bueno, primeramente, recordaros que hoy estaré en el canal de TwitchManQR91, donde voy a jugar al Fortnite Me apetece hoy jugar al Fortnite, ahí estaré por la tarde, y bueno, vamos a hacer un poco el ridículo y seguramente nos echaremos unas risas, ¿vale? Así que ya sabéis, atentos, y lo dicho, comenzamos con la previa del Fenerbahorios Barcelona de hoy Hay que recordar que el Barça va sin Leo Messi, sin Filipe Coutinho y sin Ter Stegen Tres jugadores muy importantes, y hoy supuestamente, bueno, pues el Barça irá otra vez con los suplentes o con muchos suplentes Entonces hoy otra vez es el día para que los menos habituales se reivindiquen un poco Esperemos también que cuente con Ricky Puig, en el último partido jugó, el Barça ya está clasificado y el Barça, pues debería ya de contar con los más jóvenes, etc. Veremos a ver cuál es el once que saca Ronald Koeman Como digo, va a ser un partido importante, el Barça ya lleva dos victorias consecutivas Lleva ahí, bueno, pues una pequeña racha Y por supuesto, que hoy, aunque perdamos, no pasa nada A nivel de Champions, no peligra ni el pase, porque ya estamos en octavos y todo esto Pero sí que toda victoria es importante por el hecho de tener sensaciones buenas Por el hecho de seguir ganando confianza Y, bueno, pues que estás en una buena dinámica Cambio y si pierdes ya, otra vez Que si las dudas de si esto funciona Que si Koeman vale, que si no vale Sabemos que todo se mueve por el resultado Pero es que el resultado es importantísimo Para los jugadores Porque los jugadores pueden estar jugando muy bien Muy bien, muy bien Jugar bien todos los partidos Pero no sacar resultados Eso, al final, anémicamente Te va a hundir, te va a dejar tocado Te va a generar dudas Dirás, sí, sí, estoy jugando muy bien Pero pierdo Y llegará el momento que ya no creas ni en tu fútbol Pero de esta manera, oye, si ganas Siempre es mucho mejor Vas a tener más confianza para todo Para arriesgar un pase Para arriesgar un tiro Para atreverte a hacer cosas que en otros partidos no lo harías Hoy es el día de seguir dando un golpe encima de la mesa De seguir cogiendo buena dinámica Y reivindicarse Por supuesto, delante está el Fender Baros No es un gran equipo aquí increíble Pero bueno, oye, ahí están De momento han dado bastante guerra en esta Champions Es cierto que solamente tienen un punto Eso es así No están tampoco sacando buenos resultados Pero están peleando Están compitiendo Y hoy, por ejemplo, es un equipo Que no tiene nada que perder Cuentan, yo creo que con la derrota Porque delante tienen al Barcelona Pero creo que van a ser valientes La verdad, creo que van a ser valientes También juegan con un 4-2-3-1 Van a ir al contragolpe Van a ir a buscar el gol Y si el Barça pues les mete dos o tres goles Yo creo que es como, bueno Es lo esperado Es decir, cuidado hoy con salir con la confianza de Es un trámite Es un partido de transición No Es un partido de transición a nivel oficial y resultado Porque no va a aceptar para nada Pero como digo Creo que anímicamente son partidos que hay que ganarlos Hay que ganarlos porque luego vuelve la Liga Y si pierdes este partido Muchos quedan tocados Por supuesto que además es el día perfecto Como decía Para que los menos habituales demuestren Que tienen cabida en este equipo Y demuestren que tienen que jugar muchísimo más El 11 que apuntan sería este de aquí Neto en portería Lógicamente porque no está Ter Stegen Serginho Desminguez Alenglet Junior Firpo Bueno, me parece bien Me parece correcto Esta defensa Alenglet Finalmente no se lesionó Estará disponible Excelente noticia Centro el campo para Pianic y Aleñá Veremos a ver si es cierto este 11 A mí me genera dudas Quizás Busquets también pueda jugar ahí Veremos Yo creo que Pianic sí No jugó el anterior partido nada Yo creo que debería jugar Veremos a ver Arriba Trincao Que dejó buenas sensaciones El último partido Griezmann Y Dembélé por la banda izquierda Y arriba Martín Ronaldo Nazario Bradway Bueno Yo creo que es el 11 Hoy que todos esperamos Veremos a ver Raro que no juegue Pedri Hoy Este es el 11 Que apuntan En casi todos los medios Pedri suele jugar Todos los partidos Porque descanse un partido Y juegue Rik Y sus minutos Creo que tampoco pasaría nada Aún así Dembélé Yo creo que debe de jugar Trincao también Quiero verlo Como titular Y con bastantes minutos Por delante Griezmann estaría en su posición Perfecta Sin Messi Y sin Filipe Boutinho El enganche En media punta Tiene que ser Antoine Donde bueno Hemos visto que el último partido Ha jugado muy bien Ahora mismo parece que está En confianza Lleva ya marcados Un par de goles En los partidos Bueno Está bien Ojalá continúe así Y ojalá hoy Siga demostrando la calidad Que tiene Y que poco a poco Se va adaptando Sobre todo Creo que lo de Griezmann Es algo psicológico Es algo anímico Y ahora parece Que ha recobrado Un poco de confianza En su fútbol En su juego En su disparo Ojalá continúe así Como digo Martin Bradwood Que creo que se está ganando El puesto titular Al no tener un 9 Está haciendo él El papel de 9 Y lo está haciendo muy bien Está generando espacios Está liberando a sus compañeros Fijando centrales Para mí ahora mismo Es una pieza Importantísima En el Barça Y creo que hoy también Contará con minutos Dembélé Bueno Por fin parece que no hay lesiones No voy a agafarlo Pero de momento No tiene ninguna lesión Está rindiendo bastante bien Está marcando goles Que el otro día Marcó un gol Pero se lo anularon Pero ya había marcado goles Creo que Dembélé Está en un buen momento Y hoy yo creo que debe ser titular Lleva un par de partidos Que no juega mucho Hoy creo que ya debe ser titular Y con Trincao Pues me pasa lo mismo Con Raz de la Fuente También espero que tenga minutos Y sobre todo Ricky Putz Alenia me parece perfecto Si juega Último partido que jugó Lo hizo bastante bien Pero Ricky hoy también Debería jugar bastante Y Pjanic Luego haré un vídeo De noticias del Barça También hablando sobre el tema Pjanic Porque es un poco raro Pero de momento parece Que no cuenta mucho Con Ronald Koeman No cuenta Nada También puede salir Frank de Jong con Busquets También Pero bueno Yo creo que Estando ya clasificados Hoy es el día Para que Ronald Koeman Apueste por los menores habituales Otra vez Que la última vez Oyes Lo han hecho muy bien Han ganado Con un buen juego Yo creo que Los jóvenes Los suplentes Ilusionan Y sobre todo Han demostrado que el Barça Tiene banquillo Este año Quitando en la defensa Pero bueno Que por suerte parece Que ya vuelve al agujo Un titi Parece que ya está En la recta final Pero en lo demás El Barça ha demostrado Que este año Tenemos banquillo Que los suplentes Están dando Un buen rendimiento Y creo que es algo fundamental Para poder conquistar Títulos Como por ejemplo La Liga La Liga Si no tienes un buen fondo De armario Es muy complicado Porque no puedes hacer rotaciones No puedes hacer cambios De esta manera Pues bueno Ya van dos partidos Seguidos de Champions Que Messi no juega Porque puede Permitirlo Y también dejar a Coutinho fuera Y a Ter Stegen Bien Hoy quizás también Descanse Alba Lo veo bien Alba No está mal del todo Pero yo creo que le queda Un poquito para coger la forma Hay partidos que físicamente Va un poco justo Que juegue Junior Firpo No me parece mal Me parece que es lo correcto Y bueno Aquí también vemos El once Del Fenerbahoros Vamos a ver De la verdad No nos lo pensamos tanto No cuando podamos Tirar Pues otro pase para atrás No, no El Barça cuando puede atacar Cuando encuentra un espacio Ataca No se lo piensa dos veces Y no la toca por tocar Algo que a mí Eso me gusta bastante Yo creo que el tema De que el Barça este año Esté disparando más Desde fuera del área Es cosa de Koeman Koeman sabemos que era Un lanzador increíble Tiraba desde fuera del área Siempre Siempre buscaba el disparo Y yo creo que eso Se lo ha inculcado A estos jugadores Es cierto que el Barça Apenas disparaba Desde fuera del área Le costaba muchísimo Quería siempre meterse Hasta la cocina Y no El Barça Tiene muy buenos futbolistas Con un gran disparo Y hay que hacer Que ese recurso se utilice Porque el disparo Desde larga y media distancia Es un recurso buenísimo O puedes marcar un golazo O puede haber un rebote O un rechace del portero Entonces me parece muy bien eso El Barça nada más Que haya un espacio Hay que disparar Y hay que buscar El pase Y eso todo Hay que ser verticales Tocamos la pelota Maduramos la jugada Posesión ¿No? Controlamos el partido Pero también Verticalidad Y bueno Espero que el Barça En defensa vuelva a estar bien Esperamos que volvamos a estar Con la portería a cero Y que los defensas Estén atentos Que no dejemos muchos espacios Que el doble pivote También ayude A la línea defensiva Que los extremos También bajen A presionar Etcétera Bueno Me imagino Eso Y me espero un Barça Con buena actitud Y esperemos que gane Y mi pronóstico para hoy Voy a decir Venga Me voy a venir un poco arriba 0-4 0-4 Goles de Martin Nazario Bradway Otro de Griezmann Otro de Sergiño Des Venga Y el otro De Mingueza Me vengo muy arriba 0-4 Y lo dicho Después del partido Aquí estaremos Dando el análisis Y la crónica Del Fenerbaros Barcelona Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Qué sensaciones tenéis Para el día de hoy? ¿Qué pasará? ¿Empatará el Barça? ¿Ganará? ¿Quién jugará? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo